Hola, 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 mientras preparamos todo lo que vamos a hacer con Katia. Primero, decirte Katia que aquello de intrapreneur, entrepreneur y toda esa historia tiene mucho, pero mucho, mucho, mucho vuelo. La verdad que elegiste un tema enorme. Pero bueno, comunidad, hoy tenemos el placer de hablar de manera distendida con la gran Katia, Katia Aman, una emprendedora de aquellas, que lleva como 900 charlas, encuentros con personas de diferentes partes del mundo, tocando temas que tienen que ver con la gestión. Ella es consultora. Hola, Katia, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Cecilio, realmente muchísimas gracias por esa intro. Feliz de estar aquí, de compartir con tu audiencia más cosas. Como decías, soy una incansable del contenido y nada, estoy aquí nuevamente para aportar lo que tú me digas. Bien, bien, bien. Bueno, no, la verdad que cuando te conocí dije, uy, ¿quién es Katia? Y empecé a investigar. Y la verdad que si alguien quiere conocer quién es Katia, por lo menos desde el punto de vista profesional, que ella lo hace con mucha pasión, amor, cariño, entrega, lo puede, a través de sus redes. Katiaaman.com es su página web, ahí la tienen, al lado del logo nuestro de tips. Pero nada, Katia, contame un poco, ¿cómo arrancaste con todo este emprendimiento? Nos va a faltar tiempo, voy a tratar de ser lo más concisa o darles los insights o los hitos más importantes que ha sido este recorrido, ¿no? Yo siempre he sido incansable de aprender, soy muy curiosa, me encantaban mucho los retos, y desde que estaba en la universidad, pues me encantaba buscar desafíos, ¿no? Y yo estuve mucho tiempo en ambientes netamente, digamos, de negocios físicos, yo tenía una fábrica de confección, ¿sí? Conjunto con mi familia, tuve unas tiendas de ropa, en fin, pero hizo con ciertas situaciones que ya con el transitar del tiempo uno se da cuenta, errores que tuvo en la administración, en la estrategia, que ese no era mi mundo. Así que conocí hace tres años y medio ya lo que era el marketing digital como tal, y me puse a estudiar como loca. Así que me encantó, me encanta el tema de los negocios digitales, de tener presencia, credibilidad digital, de cómo los negocios se pueden ampliar, su radio de acción a través de las diferentes estrategias. Así que comencé, 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 y pues la hice el podcast, luego abrí mi agencia, le di un giro a mi agencia hoy por hoy. Uno de los errores que creo que todo el mundo comete es que somos muy... tratamos de abarcar al inicio muchas cosas y no nos especializamos en algo. Entonces, una de las cosas que yo, que dimos un giro al final del año anterior, en octubre, básicamente, era darle un giro de especialización. Así que ahora nuestra agencia, en vez de que sea marketing digital en general, nos especializamos en negocios para generar embudos de venta a través de LinkedIn, y en enfoques netamente corporativos, B2B. Así que ahí vimos la oportunidad y ahora estoy muy contenta, muy feliz, bueno, estar aquí contigo y contarte de manera rápida esto. Y hay muchísimas cosas más, pero bueno, básicamente te diría que es el recorrido. Sí, una de las cosas lindas de todo lo que haces es el tema de la pasión que le ponés, que le ponen a todo lo que hacen. Y hablar un poquito, a ver, vamos a volver al eje. Yo sé que te gusta mucho guionar, organizar, preparar las cosas bien. Y en este sentido te cuento, bueno, en Tips Day para Emprendedores, lo que hicimos en febrero del año pasado, ya hace 14 meses, fue preguntarnos qué podemos hacer por y para las emprendedoras. Una de las cosas que dio fue esta capacidad de poder hablar con personas como vos, que ya tienen una vasta experiencia. Y hablar también con los jóvenes que se están abriendo a la vida, muchos están estudiando todavía, muchos están trabajando en empresas, y se preguntan qué hacer. Te preguntamos cuáles son para vos las claves fundamentales a la hora de emprender. Y dijiste tres cosas que son maravillosas, que creo que las tenés, y por eso es que van creciendo como van creciendo. Hablaste de mentalidad ganadora, de estrategia, de acción masiva e imperfecta. A ver, mentalidad ganadora. A ver, Cecilio, de esto podemos hablar largo, ¿no? De todo podemos hablar una semana, hacemos una semana, un campus de una semana, nos vamos a un hotel, vos estás viviendo en Ecuador, ¿no? Sí, estoy viviendo en Ecuador. Podríamos ir a Ecuador, a algún lugar lindo, 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 y nos encerramos a hablar sobre esto durante una semana. Sí, sí, sí. A ver, el tema, bueno, y parte de esta frase que yo le he puesto, que sin duda la tomaste ahí, es la mentalidad ganadora, y de hecho ahora yo estoy cruzando con un diplomado para negociadores de alto impacto, y uno de los, digamos, puntos de partida imprescindibles, imprescindibles, obligado, es que cada persona debe trabajar una mentalidad ganadora, una mentalidad imbatible, que tiene una serie de componentes al final del día que ayudan a que la persona pueda salir y escalar, ¿no? Y subir en esos niveles. Porque lastimosamente todos los seres humanos venimos, ¿no es cierto?, arrastrando taras mentales, basura mental, pensamientos negativos, limitantes, que en el día a día esa conversación interna que todos tenemos, pues nos frena. Y cuando no somos conscientes de que eso está pasando en nuestra vida, pues así tengamos en algún momento, o tenemos todos, cada uno de nosotros tenemos esos sueños, esos anhelos de que para qué soy bueno, para qué sirvo, por qué quiero servir, por qué quiero hacer una o tal cosa, que todos tenemos ese propósito, ese propósito al final del día no puede llegar a su máxima plenitud si es que tú tienes estos problemas dentro de la mente, ¿no? Entonces, saber trabajar una mentalidad ganadora en la cual tú puedes enfocarte en tus valores, eliminar pensamientos limitantes, mantener un alto grado de concentración, tener buenos principios. Bueno, hay una serie de unos 16 ingredientes que se necesita y trabajar en el día a día para conseguir esa mentalidad ganadora. Cuando tú logras ir trabajando tu mente, lo que se habla también de la neuroplasticidad, haces que dentro de las neuronas se vayan formando nuevas conexiones neuronales para solucionar los problemas, entre comillas, o dificultades que se te van presentando en la vida y eso forma parte del gran, de la gran diferencia, ¿no? Que tú puedas conseguir a una misma persona que se levanta los, y que tenemos todos los mismos recursos, digamos, limitados en el tiempo, que tú puedas conseguir resultados extraordinarios teniendo esa mentalidad ganadora. Excelente, excelente. Sí, vos sabés que cuando pienso en mentalidad ganadora, yo lo relaciono mucho a, sí, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? Al deporte. Sí, 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 sí. Y cuando hablamos de mentalidad ganadora, no es únicamente un integrante, sino en la comunidad, el equipo. Y ahí es donde está el desafío, ¿no? O sea, ¿cómo hacés para lograr que un equipo tenga mentalidad ganadora? Has mencionado algo súper interesante, es el equipo. Otra de las cosas importantes que una persona que quiere emprender debe rodearse porque el medio ambiente es tan influyente o tan importante para que esa persona pueda despegar al momento que quiere emprender, ¿no? Si nos rodeamos de personas que para nada emprenden, que le tienen miedo, que son muy de la escuela antigua, o que, bueno, que no está mal, digamos, de buscar un empleo y todo esto, bueno, esa gente nunca va a obtener, porque al final del día cuando uno emprende, uno arriesga. Entonces, así tengas toda la motivación, así tengas toda la fuerza interna, si no logras cambiar el ambiente en el que estás, muy difícilmente también vas a salir. Entonces, ¿por qué? Porque hablamos de ambiente, porque el momento que escogemos un equipo de trabajo, o aquel socio, aquella persona que me va a acompañar, o aquel incluso rodearse de mentores, de gente que ya lo consiguió, y estar ahí nutriéndose de qué han hecho estas personas de manera constante, estás cambiando tu entorno, y por ende, al final del día, cuando un emprendedor crece y hace posible que ese emprendimiento sea una empresa más grande, pues, obviamente, vas a necesitar un equipo de trabajo, y vas a conseguir, y debes enfocarte en que esas personas que te van a acompañar tengan esa misma visión que tú tienes. Como líder, también debemos enfocarnos en mantener ese liderazgo a través de esa motivación, y que vean el mismo enfoque en el que tú estás montando tu emprendimiento, tu empresa. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. La verdad que está para charlar horas, 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 y recontra muchísimas horas. Y se pasa volando el tiempo, ¿no? El otro elemento que decías, que elegiste fue el tema de estrategia. A ver, sin lugar a dudas, que para lo que haces vos y todo lo demás, tenés una estrategia, la veo reflejada en tu accionar, en vuestro accionar. Ustedes en algún momento se propusieron hacia adelante lo que están haciendo, y la estrategia se ve en los indicadores, por ejemplo. Ya son cerca de 900, decime a ver cuántos son. ¿Cuántos? Ahorita estamos 936, bueno, es que tengo grabado ya hace, o sea, me anticipo con las entrevistas, estoy anticipada como un mes y medio creo en entrevistas, así que grabados están hasta el 940, pero no todos de seguido, ¿no? Ahora, actualmente, déjame ver que yo a veces hasta me confundo con el ida y vuelta que tengo, están ahorita 939. y 939. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y ahí se ve reflejada la estrategia, digamos. O sea, una cosa es imaginarse algo y otra cosa es concretarlo. Me imagino que todo este proceso, toda esta estrategia que has llevado adelante, habrás identificado en algún momento cuál era el propósito de todo lo que hacen. Por supuesto, claro que sí. Mira, si no se puede enfocar todo tu potencial, todo ese, parte del, un elemento importante también dentro del emprendimiento es esa pasión, esa energía, ese lanzarse, pero nada de eso sirve si tú no te sientas un momento, aterrizas esas ideas y lo plasmas en una estrategia. Porque son a veces disparos a lo loco y a veces eso no te ayuda a la construcción final de lo que tú deseas. Y esto les dice a una persona que cuando yo hice un tema de cocho ontológico, pues etiquetaban, digamos, en alguna manera el tipo de personalidades y yo muy promotora, ¿no? O sea, sí, a ver esto, sí, vamos, sin pensar dos veces. Y esto a mí me costó, como yo sé decirles a mis hijos, la experiencia te cuesta tiempo, lágrimas, dinero y efectivamente así es. Entonces, no esperen a que les pase esto. O sea, en realidad está bien tener esa motivación, esa pasión, pero sí hay que sentarse a armar una pequeña estrategia. Bueno, lo que voy a hacer, ¿cuál va a ser el mecanismo? Y como tú bien decías, hay unos indicadores al final. Entonces, esos indicadores, aunque nos lleve tiempo, normalmente a veces estamos tan en el día a día, pero el planificar resulta que es una actividad importante a largo plazo que nadie te va a decir, mire, ¿usted por qué no planificó? No, o sea, son esas cosas que tú las tienes que sacar un espacio en el día y hacerlas incluso cuando estés más lúcido. Hay muchas personas que les viene mejor en las mañanas, ¿no es cierto? Entonces, hacer en la mañana esa planificación anual y de ahí aterrizando en pequeños tiempos, puede ser trimestral, y luego al mes y en la semana, ¿qué voy a hacer? Y hay una cosa que me ha encantado muchísimo dentro del diplomado que estoy siguiendo, es los cuatro palmos. A veces nosotros nos ponemos metas tan altas, pero a veces las metas, el estar pensando constantemente solo en la meta, no te hace disfrutar del proceso. Entonces, hay que disfrutar del proceso, y el que tú aterrices y que logres en ese día lo que te has planteado hacer, porque forma un micropaso del paso o del objetivo final, bueno, disfruta eso y no frustrarnos, porque a veces, eso es otro de los ingredientes que suele pasar, que cuando no conseguimos a corto plazo los resultados, nos podemos desilusionar. Entonces, tener claro que dentro del campo empresarial van a haber estrategias tanto a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué estrategias estás aplicando en el corto? ¿Cuál es en el medio y cuál es en el largo plazo? Como un solo todo para que te ayuden a la consecución de ese objetivo, de lanzar ese proyecto de esa empresa que tú quieres. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y ahí, bueno, la relación no con el equipo, pero bueno. Ayer estábamos hablando con los alumnos, estamos dando clases en la ingeniería en sistemas de información acá en una universidad de Argentina. Y una de las cosas que queríamos era, más allá de esto, de inculcarle todo lo que tiene que ver con el emprender, ya sea intrapreneur o entrepreneur, el tema de visualizarse como qué tipo de profesionales pueden llegar a ser, quieren llegar a ser y demás. Y una de las cosas que decíamos es, ustedes pueden llegar a ser directores del área de tecnología y de información, son ingenieros. Entonces, bueno, una de las cosas que estábamos viendo era repasar, reviendo la estrategia que nos habíamos definido para eso. y como los ingenieros generalmente tenemos el problema de que nos cuesta escribir, por eso somos buenos desde el punto de vista de hacer una obra, hacer un sistema, pero a la hora de escribir, de comunicarnos cuesta mucho. Dijimos, bueno, a ver, vamos a relacionar esto de tal manera que ustedes crezcan fundamentalmente en lo que es ser directores del área de tecnología pero a su vez poder escribir, comunicar y relacionarse y que el aula sea un espacio en el cual no solo se adquieran conocimientos, sino que se adquieran competencias, habilidades, destrezas. Y bueno, la verdad que hay que reverla, hay que reverla la estrategia continuamente es un tema también como para charlar horas y acá llegamos a lo que es acción masiva imperfecta. Esa palabra de la imperfección, la acción masiva imperfecta. A ver. Mira, antes de contestar tu pregunta tú has dicho algo que sonó y es el ser, cuando tú buscas ser, por ejemplo, a tus chicos, ser un director. Entonces, una de las cosas interesantes es que de pronto dentro de la universidad se adquieren habilidades duras, ¿no es cierto? El cómo programar, pero ciertas habilidades blandas son las más difíciles de proyectar. Pero el primer paso para conseguir el desarrollar, el dejar de ser una persona técnica de alto valor, ¿no es cierto? Pero llegar a liderar parte de esa comunicación que tú decías, pero el enfoque es ser primero. Yo ya me debo visualizar siendo esa persona, a ese punto al que quiero llegar como directivo. Entonces, como directivo ya me visualizo pues dirigiendo a mi equipo de trabajo, comunicándome, compartiendo con otros directivos del área financiera, hablando con el CEO de la empresa, en fin, en el punto en el cual estemos. Saco a colación el ejemplo que tú sacaste, pero esto aplica en todo, ¿no? Siempre es importante trabajar primero la esencia del ser y esto va muy de la mano con la mentalidad. Ahora, con el tema de la acción masivo imperfecta es parte de el lanzarte. Hay muchas personas y esto en base a lo contrario de ser muy promotor, muy analítico, y de hecho ahí va el tema de que mucho análisis es parálisis y a muchas personas les suele pasar esto, ¿no? que están analiza, 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 queriendo que todo esté perfecto, pero nunca va a llegar esa perfección y tú te puedes detener y perderte de grandes oportunidades en tu vida por buscar ese momento perfecto, no lo va a haber. Hay mucha gente y cuando recién se empieza es donde más dudas uno tiene, bueno, no me conocen, yo de pronto no tengo mucho conocimiento, no tengo experiencia, les pasa a los jóvenes, e incluso uno como profesional cuando está dando un giro que es el que les comentaba, estoy entrando en un giro donde me gusta, me apasiona, pero hay mucha gente que conoce más que yo, bueno, pero lanzarse, lanzarse con esa fe de que visualizando el tema del ser, de a dónde quiero llegar y hacerlo, hacerlo y medirlo obviamente luego, ¿no? Hice tal cosa, lancé cierta, o lancé una serie de actividades o secuencias de cosas que yo quería planificar para conseguir ese objetivo, bueno, lánzate a hacer. ¿Funcionó como pensabas? No, bueno, no hay que echarse a llorar, hay que decir, bueno, y hay una de las cosas también de la mentalidad imbatible es el manejo de los errores. Al final del día, el error es una brújula por dónde tienes que ir y por dónde no tienes que ir. Entonces, el saber gestionar los errores que cometemos es parte de esa acción masiva imperfecta, es parte de que yo me lanzo y si no consigo lo que pensé, pues bueno, no pasa nada, corrijo, mido, evalúo, un pensamiento, esto también súper importante, salirnos un poco de la caja y tener ese pensamiento crítico, ese pensamiento lateral de lo que estoy haciendo, cuestionándome yo mismo, bueno, esto que estoy haciendo, ¿lo puedo mejorar de alguna forma? ¿Hay algún proceso, algo que lo puedo automatizar o que lo puedo eliminar o que incluso cuando estamos creciendo ya lo puedo delegar? Esto es parte de ir creciendo en el día a día y aquí que no se piensen que hay un punto en que se acaba, esto inicias y no vas a terminar. Una persona que comienza a emprender no termina nunca porque siempre estamos en esta espiral ascendente del proceso de la mejora continua y esto forma parte de ese accionar. Romper los miedos, ¿cómo rompemos los miedos? Con la acción y con la acción masivo y imperfecto, aunque te equivoques, no importa, dale, sigue y sigue y continúa, sigue evaluando lo que estás haciendo y sigue mejorando aquellas opciones que al final del día van a hacer que tú vayas dando esos pasos y escalando en los diferentes objetivos que quieras plantearte. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, recontra lindo. A ver, para ir cerrando porque como decías vos, tenemos para hablar años. Seguro. No, hablale a aquellas personas que se están abriendo la vida, que están en la universidad, que están en en un trabajo y que dicen, bueno, a ver, estoy pensando en emprender, hablales a ellos y con esto te doy el cierre para que vos cierres este encuentro que no va a ser el último. Pues ya te digo, no va a ser el último. Muchas gracias. Cecilia, a ti, más bien, muchísimas gracias. Una de las cosas bonitas que me encanta de tener mi video podcast es que yo puedo conocer gente maravillosa como tú, de hacer networking, esta es una de las cosas importantísimas. Debemos salirnos de la zona de confort, hay mucha gente que dice, ay, qué vergüenza que me da. No, ponte como reto hablar con mínimo una persona desconocida al día en lo más sencillo de la cotidianidad. O sea, sales a comprar algo en la tienda, bueno, hazle una conversación a la señora o al vecino, alguien que ni siquiera nunca en la vida has conversado. ese enfoque de estar en constante salida de la zona de confort, en tener esa visión clara de a dónde quiero llegar e incluso ese tema de claridad, yo lo voy a poner entre comillas porque no siempre tenemos claridad. hay momentos en la vida en que no sabes si por dónde estás yendo es correcto. Eso es normal también, es parte de, y que tú disfrutes y que no te desesperes, incluso les quiero compartir, hay una película que recién la terminé de ver, o sea, la vi dos veces con mi familia porque me pareció increíble y es El guerrero pacífico, ¿no? Habla de un atleta de alto rendimiento que estaba, tenía todo, era inteligente, era hasta simpático, tenía un cuerpazo, trabajaba el tema de, no me acuerdo de estos, no se llaman barras, bueno, que trabajaba en Los Aires, era un gimnasta de alto nivel, no, los aros, exactamente, pero no encontraba su propósito, sentía un vacío, ¿no? Entonces, es muy interesante porque se conecta con un mentor que se llama Sócrates y, bueno, y al final del día, no les quiero esponjar mucho a la película si quieren verlo, al final del día hay un mensaje sumamente claro y es que tienes que vivir el momento presente de manera, o sea, consciente, entonces ahí al final le dice, bueno, ¿qué momento es? Es hoy, hoy, en este momento, bueno, ¿cuándo? Hoy, ¿en qué momento? O ¿dónde? Hoy, aquí, en este lugar, ¿sí? ¿Y quién eres? Este momento, entonces disfruta este momento, si ese momento te viene que no sabes a dónde hacer, bueno, disfruta, indaga, por algo te viene, o sea, tienes que conectar con algún momento interno porque eso es también algo interesante, todas las respuestas no están afuera, están contigo mismo, están dentro de ti y cuando tú haces esa introspección que bien vale la pena antes de arrancar algún proyecto, hacer esa introspección, alejarse del mundo, anal ruido, estar contigo con tus pensamientos y mucha gente que incluso le da miedo estar en silencio pasa, pero conforme lo vas consiguiendo te ayuda, ¿no? Este digamos que es el impulso súper importante porque de nada sirve llegar a ser y a muchas personas les puede pasar o nos puede pasar porque sí me ha pasado a mí también en que llegues al éxito de algo y te des cuenta que no era lo que realmente querías, que no está 100% realizable, ¿no? Entonces, esto es súper importante el ser conscientes, el tener esa visión, el aprender del error, el salir de la zona de confort, el hablar, el tema del networking. Hoy por hoy yo creo que para mí es súper importante tener una presencia digital, así no sea que vayas a buscar un empleo, pero de ley vas a buscar, más bien, no vayas a buscar emprender a corto plazo y quieras buscar un empleo, aún así debes tener una buena presencia, ¿sí? estar de manera efectiva para los profesionales, como por ejemplo son el caso de tus alumnos que son profesionales que van a buscar en empresas de multinivel, multi internacionales, quiero decir, ¿no es cierto? Empleo, necesitan tener una presencia activa, ¿no? El aprender a comunicarse de manera asertiva es un término que en realidad cada vez le voy tomando más un concepto muy amplio desde cómo desde la calma yo aprendo a escuchar de manera empática a la gente para ver cómo yo le puedo ayudar. Al final del día todos vinimos con un don y un propósito únicos, ¿sí? Y que el mundo está esperando que nosotros afloremos esos dones que la vida nos ha dado, ¿no? Entonces, esos dones que tú a través de esa introspección los puedes conseguir y lo pones al servicio de los demás de manera empática, al final del día, en serio, al final del día la parte económica vendrá por añadidura, cuando tú tienes esas bases y esos principios primero, antes que nada, no me valga la redundancia. Sí, coincido totalmente, coincido totalmente. ¿Sabes qué? Ahí, cuando te escuchaba, volvió a mí a mi mente una charla que tuve una vez con Griselda, una emprendedora acá argentina, y ya decía, Cecilio, trabajá el Ikigai, que es lo que amás, que eso es bueno, que necesita el mundo y que el mundo está dispuesto a pagar. Trabajá, 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 y cuando trabajes eso vas a encontrar tu propósito. Gracias, Katia, gracias, 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 un placer enorme. bueno, ahora voy a dejar de grabar. Gracias,